Por fin, después de mucho tiempo, les traigo un nuevo accesorio bastante épico, gente Accesorio para que ya lo corran a canjear Porque solamente estará disponible por tiempo limitado O sea que solamente durará unos días y ya Así que todos corran a canjearlo Ya saben que en cuanto salen estas cosas yo se las traigo Así que pues nada, suscríbanse Ya saben que lo que van a encontrar en este canal no lo van a encontrar en ningún otro Así que pues, ya sabes, cada vez que sale un nuevo accesorio Cada vez que sale un nuevo promo code Cada vez que sale algo nuevo en Roblox Actualizaciones, tutoriales, trucos De todo lo que estamos trayendo aquí al canal Así que pues, te invito a suscribirte O sea, si no te has suscrito, ¿por qué no te has suscrito al canal? ¿Por qué no? O sea, en este canal estamos trayendo todo lo nuevo Todo lo que está saliendo Y es más, si tú estás viendo este video Y te suscribes, ahorita mismo te suscribes y le das like Te voy a dar Robux, te voy a dar Robux Ya saben que yo tengo 45 mil Robux Y aparte, pues tengo un grupo y ahorita tengo 833 Robux Así que pues nada, ¿qué esperas? Deja tu like Si dejas tu like en este momento te voy a dar Robux Si dejas tu like quiere decir que te gustan los Robux Y que amas Roblox Vamos a ver si ustedes lo pueden lograr O sea, cada like que dejen en este video lo tienen que dejar sin respirar Vamos a ver cuántos likes llegamos Así que, pues nada, es un reto bastante difícil Y pues nada, suscríbanse también Suscríbanse para que no se... Y pues nada chicos Vamos a canjear el accesorio ya En la descripción les voy a estar dejando el link De Gaming Techs Este es un foro, gente Para gamers Donde tiene un montón de tutoriales de Roblox La verdad es que sé que les van a encantar Así que pues ahí se los dejo Ya que estén en este sitio web Solamente tienen que bajar un poquillo Y ya pues bajando Encontrarán este, este, este ítem Que es el que salió chicos Solamente le dan click ahí para canjearlo Y una vez dándole click Los va a mandar directamente a Robux Como pueden ver chicos Este es un accesorio bastante épico Denle canjear rápidamente Y pues pueden ver de que ahí dice que es un promo O sea, es un promo code prácticamente Solamente que se canjea de esta forma Yo la verdad para mí es un promo code Y solamente como pueden ver va a estar disponible hasta el 29 de julio Así que pues corran a canjearlo Faltan unos cuantos días Y la verdad este accesorio está súper épico Para mí es un promo code ¿Por qué Android? Porque miren, o sea, tiene animaciones gente Está súper genial Realmente, o sea, Roblox Los accesorios que lanza así Son accesorios que son promo codes O sea, promo codes Realmente este promo code se puede canjear así Pero debería haber sido un código Que podríamos canjear con código Así que pues ahorita se puede canjear así Así que hay que correr a canjearlo La verdad es que está muy bueno para Halloween Y pues también chicos Ahí abajito están estas animaciones Las cuales pues son para hacer bailes Y todo eso Ya saben que los pueden utilizar en sus En sus juegos preferidos Y pues estos son como emotes La verdad es que están bastante chidos Y pues como pudieron ver en la previsualización Que les enseñé ahorita Pues es un accesorio que se pone en la parte trasera Y a la hora de entrar en juegos Pues tiene una animación bastante cool Ya saben chicos Que los quiero mucho Suscríbanse Ya los quiero Ya me voy Ya me voy Para que lo vayan a canjear ya Nos vemos próximamente En próximos tutoriales Cada vez que salga algún juego nuevo Ya saben que lo traigo Así que suscríbete Si no estás suscrito Y deja tu like sin respirar En menos de dos segundos Vamos a ver si lo pueden lograr Adiós Adiós